Yo para hacer esta integral necesito la derivada porque es una función compuesta, la derivada de la que está dentro la necesito dentro de la integral ¿Cuál es la derivada de 4x? ¿Cómo? 4 4 La derivada de 4x es 4 Entonces yo para meter un 4 dentro de la integral tengo que meter un cuarto fuera Un cuarto por 4 es 1 ¿Vale? Y ahora que tengo esto tengo, lo voy a reordenar elevado a un furullo y tengo la derivada del furullo O sea, tengo elevado a 4x y aquí tengo la derivada de 4x que es 4 ¿Vale? Y una vez que lo tengo así, yo puedo hacer la integral normal Esto sería Un cuarto por la integral de elevado a lo que sea es elevado a lo que sea O sea, sería un cuarto por elevado a 4x Y ahora voy a derivar esto Para ver que me da esto Si no me da esto, que está mal hecho ¿Por qué hace faltamente un cuarto? Un cuarto se queda igual Y la derivada de esto sería elevado a 4x por la derivada de 4x que es 4 Y el 4 este se cancela con este 4 Y me queda la función original O sea, que esta es verdad que es la integral porque al derivarla me da la función original Habéis sentido ya lo de meter 4 Antes era un seno Pero era el seno de una función Entonces yo tenía que meter la derivada de esa función por algún lado ¿Cómo se suele meter? Así Tú metes el número dentro y lo sacas afuera Como los números se pueden sacar afuera de las integrales lo puedo expresar así Y siempre me queda la derivada por ahí Para que luego cuando la derive se me cancele por arriba de la cadena con el otro y ya me queda la función original ¡Gracias! 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 ¡Gracias!